La Navidad es una época de paz y tranquilidad para millones de personas en el mundo durante varias y varias generaciones, donde la familia se reúne y se da gracias por el nacimiento de Jesús, acompañados de regalos y una cena. Para otros son una serie de festividades paganas, y aún para otros más, es una coincidencia entre calendarios de dioses de muchas otras culturas. Pero en dos países muy conocidos, la Navidad fue prohibida y condenada si alguien se atrevía a celebrar. El nacimiento como fecha oficial de Jesús. ¿Te gustaría saber más? Quédate aquí en Historia para Todos. Entre 1643 y 1660 fue Oliver Cromwell quien derrocó al rey Carlos I de Inglaterra durante las llamadas guerras civiles e inglesas. Y este instauró en 1649 una comunidad republicana. Este hombre junto a otros miembros del parlamento declararon ilegal unos años antes todo aquello que pudiera representar la celebración de Navidad. Esto comenzó porque los puritanos, que también se les conoce como una facción radical de los llamados protestantes, veían la Navidad como una celebración ilegítima. Por eso decidieron llevar al parlamento una ley que declarara que el 25 de diciembre fuera un día más. En el diario de sesiones de la Cámara de los Comunes se especifica que las tiendas y negocios deberán mantenerse abiertas el 25 de diciembre, comúnmente conocido como el día de Navidad, y se prohíbe acudir a cualquier acción ni ofrenda religiosa en las iglesias vinculada a esta festividad. Cromwell argumentaba que no había razones ni referencias bíblicas para celebrar la Navidad el 25 de diciembre, y que no hay una frase concreta en la Biblia que diga que Jesucristo nació ese día. Es verdad que en la Biblia no hay referencias explícitas a que Jesucristo nació el 25, pero sí se dan pistas, y las mejores estimaciones para su nacimiento, según los estudiosos de la Biblia serían el 17 de abril, 29 de mayo o el 15 de septiembre, que curiosamente coincide con el inicio de la independencia de nuestro país, México. Pero este no era el único problema, había demasiadas similitudes con los festivales romanos. En la antigua Roma, el mes de diciembre estaba repleto de festividades, Saturnalia, una fiesta en la que se ofrecían regalos, y había banquetes, y este se prologaba entre el 17 y el 24 de diciembre, y el 31 celebraban a Calens, con pequeños regalos, procesiones, banquetes y una excesiva decoración. En esencia, era un festival de la cosecha. Como ya mencionamos, se daban regalos, las casas se decoraban con coronas, había mucha comida, y el consumo excesivo de alcohol era fundamental en esta fiesta. Los romanos abandonaron gradualmente el paganismo y adoptaron el cristianismo. Durante un tiempo, romanos trataron de tener ambas tradiciones, y a finales del siglo IV, los rituales paganos y el cristianismo coexistieron durante 14 días. Eso sí, con diferentes enfrentamientos, pero estuvieron. Estos días los cristianos de todo el mundo comerán pavo junto a un árbol decorado, y se servían un generoso vaso de vino. Sus festividades probablemente tienen más de 2.000 años de historia. Además, como estaba considerado un día normal, sin ningún tipo de solemnidad, volviendo a la prohibición que ya se había hecho, los ciudadanos tampoco podían emborracharse, ni colocar adornos, ni comer en exceso. En definitiva, no hacer ninguna de las cosas que se relacionen con la Navidad. En resumidas cuentas, esta festividad estuvo prohibida en Inglaterra y todos sus territorios de ultramar durante 17 años en el siglo XVII. El 25 de diciembre, las tiendas estaban obligadas a permanecer abiertas, aunque ese día tenían que estar cerradas. Estaba prohibido beber en la calle, las comidas festivales, el baile, las tartaletas de frutas típicas en la Navidad en Inglaterra, o la Navidad Británica, si quieren mencionarlo de esa manera, fueron incautadas. Incluso decorar las casas estaba también fuera de la ley y se castigaba si alguien lo hacía. La ley se aplicó en todos los territorios hasta 1660, que la monarquía se reinstauró, y con ella también la Navidad. En la época colonial de los Estados Unidos, también llegó hasta allá. Los poritanos de Nueva Inglaterra rechazaron la Navidad y su celebración fue declarada ilegal en Boston de 1659 a 1681. Al mismo tiempo, los cristianos residentes de Virginia y Nueva York siguieron las celebraciones libremente. Es decir, en unos lugares sí había Navidad y en otros no. La Navidad cayó en desgracia en los Estados Unidos después de la Revolución porque se consideraba una costumbre inglesa, pero no así en Escocia, donde ahí desafortunadamente la prohibición estuvo vigente durante más tiempo, 250 años nada más. Esta prohibición tuvo un efecto contrario al que se esperaba. La Navidad se popularizó aún más y quedó claro lo que significaba esta festividad y también para diferentes generaciones al mantenerse las tiendas abiertas y los lugares donde podían reunirse. La gente se pudo quedar para comer y beber, que era una de las cosas más difíciles de prohibir, por lo que aumentó el factor social de la fiesta y la dimensión cristiana de la Navidad prosperó tras la prohibición. Así, la Iglesia se apropió de elementos familiares y religiosos para unificarlos y crear así una idea de caridad. Hasta hoy la Navidad sigue siendo vigente y es la muestra de unidad entre los seres humanos tomando la figura del nacimiento de Jesús como guía entre las buenas acciones y la fraternidad del calor humano. La pregunta sería, ¿qué pasaría si la prohibieran otra vez? No solo en dos o tres países, sino en todo el mundo. No sabríamos los efectos positivos o negativos que podría tener en la sociedad. Lo que sí sabemos es que estas fechas siguen siendo importantes en el mundo donde millones estarán a favor de celebrar un cumpleaños que posiblemente no es la fecha exacta, pero sí celebrar el hecho de que una persona vino a este mundo a unificar y a establecer el perdón entre los seres humanos. Pero también sabemos que hay también muchísimas personas que están en contra de esta festividad. A final de cuentas, lo dejamos a su juicio final considerando si es importante o no celebrar estas fechas. Esto fue Historia para Todos. Gracias por ver el video.